Hemos buscado los mejores mecanismos para proteger la inversión del IMSS, para que los recursos que el IMSS ha invertido en esa obra se utilicen precisamente para esa obra. Tenemos conveniado con la empresa que se termine la obra civil en el mes de noviembre para poder equipar y empezar a operar. Esa es la fecha. Tenemos ya reportes semanales de avances muy específicos y también de volumen de trabajadores que están en esa obra. De aquí a noviembre parece que vamos a tener más o menos un promedio de 500 trabajadores diarios en tres turnos. Vamos a presionar con todo a la empresa y asumiremos que se va a terminar en tiempo porque es un hospital que además va a soportar carga de referencia, no solamente de la ciudad, sino de todas las... ¿Habrá un tipo de sanción a esta empresa por los retrasos que han tenido? Sí, han aplicado todas las sanciones y por eso hoy tenemos los recursos protegidos por un fideicomiso. Ese fideicomiso es un fideicomiso de fuente de pago única para las labores del hospital. Esto quiere decir que la empresa no puede disponer de sus recursos para algo distinto que no sea invertir en el hospital.